Eugenio Derbez sigue arrasando en su paso por Hollywood. El actor mexicano se alista para el estreno de su nueva comedia, la versión de la cinta overboard en español, que promete más sonredos y más risas. El filme es un remake de la comedia de 1987, encabezada por Kurt Russell y Goldie Aoun, en que la rubia hacía el papel de una caudalada mujer que se caía de un yate y era salvada por un carpintero, Russell. En la nueva versión, las cosas cambian. En este remake en particular, explica Eva Longoriaco Estelar de Derbez en la película People. Intercambiaron los géneros y, mi colega, Anna, Faris, hace el papel que hizo Kurt Russell, aseguró. ¿Y el papel de la rubia millonaria? Ese le corresponde a Derbez, quien en esta ocasión hará el papel de un playboy que pierde la memoria. Según la nueva trama, el millonario Leonardo, Derbez, se cae de su yate y despierta en un hospital con amnesia. Para vengarse de sus malos tratos, una empleada suya, Faris, lo lleva a su casa cuando le dan de alta convenciéndolo de que él es su marido. Ahí, Leonardo tiene que ayudar a su esposa a cuidar de sus tres hijos, hasta que finalmente se da cuenta de las cosas. Las filmaciones de la película se realizaron en Vancouver bajo la dirección de Roggenberg, quien ha trabajado en series como Scrooge y Howe y Matthew Wurmoter. Esta segunda cinta en la pantalla grande llega luego de un exitoso 2017, año en el que el patriarca del clan Derbez rompió récord de taquilla para una cinta latina con How To Be a Latin Lover. Overboard estrena en salas de cine el 4 de mayo.